A mí me gustaría preguntarte de tres temas en general. El primero, yo llegué a ver una entrevista que hicieron porque así lo conocí. Me parece que salió nuestra compañera Norma, nuestra gran amiga Norma. Saludos a Norma. Ajá, Saludos a Normita. En un programa que se llama El Palomazo. Y ahí entrevistaban a unas chicas que iban a salir a bailar en una comparsa exclusivamente de charras. Entonces, a mí eso se me hizo muy raro, yo nunca lo había visto. Ese primer tema. Samuel, ¿tú cómo percibes esa nueva expresión del baile? Vamos a llamarlo, tal vez, entre comillas, de carnaval. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué perspectiva le ves a futuro? Es decir, ¿tú crees que podemos ver a futuro cada vez más brotes de comparsas, de charras? ¿Ahí qué nos puedes decir, Samuel? Sí, sin lugar a duda. Yo también tuve referencia del programa y de la entrevista que le realizó Norma en su carnaval, en su región. Me parece que ya son de San Sebastián y Colostitlán. Y mira, creo que también corresponde mucho el contexto. Algo que también hay que comprender es que cada manifestación cultural es dinámica, es libre. Eso de prohibir cuestiones, pues no, no es posible. En esta libertad que tiene el ser humano de crear conceptos, ideas, obras de arte, en este caso nosotros que bailamos, la danza, pues está en ese sentido. Y el contexto en el que están apareciendo ellas es muy, muy significativo y también abona mucho a la etapa que nos está tocando. En donde las mujeres tienen una libertad total de decidir qué es lo que van a hacer de su actividad, ¿no? A lo que se dedican en el trabajo, a lo que quieren realizar si son artistas. En este caso, pues pintura, escultura y en este caso les toca ya hacer danza. Es muy interesante el fenómeno porque te digo, habla precisamente de esta época que nos toca vivir y de esa libertad que están ejerciendo. También tiene que ver mucho con esta parte de las cuestiones tradicionales. Por ejemplo, aquí en el carnaval de Chimalhuacán, pues solamente bailan chicas y su pareja, ¿no? Tienen ciertas características, tienen que ser de cierta edad y cumplen un rol dentro de la danza en particular. Llámese el estilo de pueblo que sea, pero cumplen una función muy particular como parejas del charro o el charro pareja con su charra, ¿no? En este caso ellas están rompiendo ese esquema porque no quieren ese rol justamente de fungir como una pareja. Ellos quieren bailar. Y también hay en varios pueblos de Iztapalapay solamente cuadrillas de hombres o solamente bailan o salen a sus recorridos de carnaval y no tienen parejas específicas. Entonces también ahí yo lo entiendo como una parte de no es necesario tanto tener una pareja para los recorridos de carnaval que ellas realizan o realizar una coreografía propia del carnaval como tenemos aquí en este caso en San Agustín. Voy a hablar también aquí de este caso. Aquí nosotros las chicas que participan con nosotros y son las parejas de nuestro carnaval, pero en nuestra danza que practicamos, ya sea la de cuadrilla sencilla, cuadrilla doble, tienen una función muy específica a cada uno de los integrantes. Si requieres a una pareja para poder bailar. Esas también son características muy particulares de otros carnavales de la región en donde no precisamente ejecutan una coreografía. He escuchado también versiones que platicamos aquí con los amigos que han ido a visitar otros carnavales y pues allá se les hace raro en algunos pueblos de Iztapalapa que nosotros bailemos con pareja o que tengamos que conseguir a una pareja en este caso o una chica. Si hablamos de los otros pueblos de Chimalhuacán que tienen que buscar una pareja para el charro o el charro tiene que buscar a su pareja. Allá se les hace muy extraño. Entonces eso también explica que ellas prefirieron hacer su cuadrilla de mujeres, con una solvencia obviamente económica porque necesitan una inversión para el gusto, para su tradición, que están creando una tradición nueva de chicas exclusivas que no necesitan forzosamente de un líder hombre para poder bailar en el carnaval. En otras regiones aquí de Chimalhuacán pues la chica solamente tiene su presencia, el charro les compra su vestido, su sombrero, su falda, todo el atuendo lo paga el charro. En este caso ellas no lo ven de esa manera y quieren ejercer esa libertad para poder realizar su tradición. Pero tiene que ver con estos elementos. La libertad que ellas tienen para ejecutar lo que desean, una solvencia financiera también muy fuerte porque también no es sencillo financiar una fiesta, ellas pagan su carnaval. Y desde luego esta parte de que tal vez no hacen una coreografía con pareja, como en otros carnavales o en este caso el carnaval de Chimalhuacán se hace con pareja. Entonces esos elementos son los que podemos analizar para entender por qué ellas aparecen. Y finalmente la libertad que uno tiene para ser feliz. En este caso en el cuadro de carnaval puede salir a hacer un carnaval como ellas lo hacen en un recorrido en específico. Entonces yo lo veo y lo entiendo de esa manera. Ok, aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿No bailaron con charro? Yo me imagino que extrañaron bailar con charro, pero ya habría que entrevistarlas y preguntarles a ellas si de repente habrán extrañado ahí para bailar con un charro. Pero entonces yo te pregunto Samuel, ¿qué bailaron ellas? ¿Es posible bailar de manera individual cuadrilla o bailaron un paso doble individual sin charro o una virginia sin charro? O no bailaron ninguna de las tres cosas y solo fue un desfile. Ahí con relación al tema del baile. Porque el baile de cuadrilla, virginia y paso doble yo pienso que es con pareja. ¿Tú a qué nos puedes decir Samuel? Mira Juan, pues en específico eso. O sea, muchas veces en varios carnavales no necesitas de una pareja. Te hace yo referencia de la tradición de los carnavales de Iztapalapa que no necesariamente en el recorrido van a un punto a bailar una coreografía. Ellos hacen un recorrido de carnaval donde van bailando hombres y mujeres, charros y charras, pero cada quien está bailando en su forma. No hay una coreografía, no lo he visto, pero sí bailan, paso doble, sí bailan temas para bailar como nosotros le llamamos virginias, en este caso temas a ritmo de banda o a ritmo de orquesta, pero puede ser el Sauce de la Palma, Silberio Pérez, Chupa de Almaguey, el Barrilito, temas de esos viejitos, o algunos como el Jefe de Jefes, que son ya temas de corrido, pero no necesariamente hacen una coreografía. Su carnaval es así, porque es una fiesta de carnaval. El carnaval tú te asumes en un personaje, se borden sus trajes y hacen un recorrido, pero no hacen una coreografía. Nosotros aquí en este caso sí lo hacemos porque es una danza en particular y un baile tradicional que es originario y endémico de aquí. Te puedo hablar desde Tecamachalgo, La Magdalena, San Sebastián, Chimalpan, aquí en San Agustín, Atlapulco, obviamente San Lorenzo, Sochiaca, Sochitenco, San Juan, San Pablo, San Pedro, Cabecera Municipal y Natinitas. Pero es una danza tradicional de Chimalhuacán. Eso es lo que nos hace muy diferentes a otros carnavales. Por eso a veces también a los compañeros, he platicado con algunos compañeros que dicen que ¿a poco es carnaval? Sí, obviamente es carnaval porque es la fiesta, pero no es necesario tener una pareja porque su fiesta de carnaval es distinta, no necesitan la coreografía. Ok, pues es una expresión bien interesante, yo creo que de las expresiones, vamos a llamarlas nuevas, de este fenómeno. Bueno, ¿y hacia dónde crees que nos lleve todo esto? Es decir, ahorita me acaba de surgir una pregunta. ¿Crees que sea posible ver comparsas de charras aquí en Chimalhuacán, tal como lo vimos allá en San Sebastián? Sí, sí puede ser posible. Eso te digo que corresponde mucho a la libertad de los fenómenos culturales. Finalmente, si algunas chicas se organizan y quieren hacer algo, obviamente también representa esta parte de la inversión económica y tienen esa capacidad, pues no dudaría que lo hicieran. Pero el gusto, por la forma que nosotros bailamos, pues lo veo muy lejos, no digo que sea poco probable, por todo lo contrario, la cultura es así. Entonces, todos estos cambios que hemos visto en los últimos años en el carnaval, estoy hablando de 2010 para acá, o de los 2000 que empezó el nuevo milenio, por decirlo de alguna manera, en estos últimos 20 años el carnaval ha cambiado mucho, ha tenido muchos procesos distintos. Entonces, sobre eso, esta es una primera manifestación en San Sebastián de Colostitlán, de las chicas que bailan con su comparsa. Pero aquí, si habría la oportunidad, pues también lo harían. Ahí la cuestión y la incógnita sería qué es lo que ellas quisieran realizar. Si quieren hacer el baile de cuadrilla, que se necesitan las parejas, porque cada una de las parejas en una cuadrilla tiene una función en específico, tanto hombre como mujer. El baile en sí o la exigencia en sí para bailar con tu pareja en la cuadrilla tiene un sentido y un sentimiento que en este caso nosotros aquí en San Agustín, bueno, te hablo en particular de los lanceros en la cuadrilla que participo, pues tiene un sentido muy amplio, ¿no? Ya las diferentes vertientes o variantes que hay de cuadrillas no es tanto, pero sí necesitas a tu pareja para poder expresarte dentro de esa cuadrilla. Esa sería la incógnita si las chicas en un futuro podrían hacer esta cuestión, que te digo, en estas cuestiones culturales puede pasarlo impensable, ¿no? Como muchas cosas que hemos visto en la actualidad en los carnavales, que de repente uno ve así cosas con esta mirada, digamos, ortodoxa o clásica o antigua, ¿no? En este caso te hablan lo personal, que a veces hasta de como que da una punzadita en el estómago, ¿no? Pero bueno, finalmente las personas lo hacen porque lo sienten así. Lo que sí abonaría mucho es que las expresiones que se dieran tuvieran un sustento teórico, que es mucho pedir, yo lo sé, pero creo que también por eso hacemos este trabajo de divulgación y de difusión de nuestra tradición para que uno al menos se consulte y se tenga una referencia. Pero no es una exigencia en su totalidad, solamente las personas son libres de hacer con su gusto y con su forma de festejar, pues, lo que gusten a las personas. Las nuevas generaciones dirían que estamos chapados a la antigua, ¿no? Pero bueno, hablando de esta apertura de los jóvenes y hablando del tema de la inclusión, Samuel, a mí me tocó ver, y aquí me gustaría con toda la experiencia que tú tienes, me tocó llegar a ver una comparsa infantil, según yo en aquel tiempo, la primer charrita cajera. ¿Tú has visto algo de esto antes? Sí, sí, aquí en San Agustín hace algunos años, igual había una niña que se atrevió, digo atrevió porque aquí en San Agustín tenemos una cuestión muy especial con la caja, ¿no? Significa mucho, y el atrevimiento en el buen sentido, ¿no? No quiero decir que sea algo negativo, pero sí se atrevió a tocar la caja. Obviamente aquí el sentido que tenemos para tocar la caja tiene algo de ciertos elementos que se deben de cumplir, y últimamente, después de que vi eso aquí en San Agustín, de esta chica que estaba chiquilla todavía, le costaba un poquito porque la caja tiene un peso considerable, igual para la fuerza que necesitas, a como nosotros la tocamos aquí en San Agustín, sí es una característica muy particular que debes de tener. Creo que se la daban, igual bailaba, pero igual en términos de danza, dancísticos, pues no correspondía, ¿no? Incluso la fuerza, la energía, para bailarla en este caso, yo no digo que no se pueda, pero sí le faltaba esa fuerza, ¿no? Para que en el caso del paso de la mujer que se hace aquí en San Agustín, pues pudiera combinarlo. Tenía idea, desde luego, pero pues quedó en eso, en la anécdota, ¿no? De ese atrevimiento, ¿no? Como les repito, en el buen sentido de que la tomó la caja, ¿no? He visto últimamente que también muchas chicas toman esa forma de querer sonarla, pero es siempre mi incógnita, es siempre he visto los videos, ¿no? Porque también veo las publicaciones, siempre estoy al tanto de los carnavales que ya están transmitiendo, y veo los videos y he visto también que las chicas empiezan a tomar la caja. Ahí la incógnita siempre es esto, ¿no? ¿Qué tanto conocen la coreografía para bailar la cuadrilla? Que generalmente aquí nosotros pues tenemos mucha fijación para que suene bien una cuadrilla como nosotros bailamos para tenerlo, ¿no? La otra parte pues es solamente una expresión espontánea de que la puedan tocar y que también en este caso, pues el rol que tiene el cajero, como normalmente se entiende, que es digamos la batuta de la cuestión musical y la batuta dancística para iniciar y terminar un tema ya sea de Virginia Pasodoble o en el caso de las cuadrillas que son más complejas porque tiene que ver con los cambios que se realizan en cada coreografía. En este caso, aquí de los cinco sets de música o cinco partes que forman musicalmente se forma una cuadrilla, tenemos cuatro cambios, ¿no? Entonces siempre me planteo esas dudas si realmente las chicas conocen todos esos elementos, conocen cómo es la coreografía, porque al ser cajero tienes que conocer en su totalidad las formas coreográficas de las virginias, de los pasos dobles y de las cuadrillas. Eso es lo que a mí me brinca mucho, nada más en esta cuestión de la duda. Obviamente que si en algún momento a lo mejor una chica asume esa responsabilidad, pues también vemos otros elementos, ¿no? qué tanto es aceptada por el grupo, si es una cuestión de consenso, porque también tiene que ver eso, ¿no? En una cuadrilla, en una comparsa, que las personas tengan tu aceptación como cajero, ¿no? Él es nuestro cajero, él es nuestro representante. Entonces tiene que ver por ahí, ¿no? A lo mejor ahorita son cuestiones espontáneas, yo me atrevería a decirlo, más no se pueden prohibir. Cada quien en su grupo puede elegir quién o no suena a su caja, ¿no? Hoy tiene otras características, por ejemplo aquí, como mencionabas, a lo mejor las cajitas que tenemos aquí en San Agustín son un poquito más pequeñas, pero tienen que ver mucho para la comodidad, para sonarla. Y en este caso en otros lugares, pues solamente la traen para inicio, final de la pieza, igual cambios de cuadrilla, pero son un poquito más grandes, son muy grandes, ¿no? Pero en este caso para una chica, pues habría que ver y analizar todos esos elementos para ver qué tanto podría volverse ya una tradición que tenga una cuadrilla, una charra cajera y como siempre, como la vería el público, ¿no? Pero pues eso es independiente, ¿no? Si les gusta y lo logran hacer, pues yo creo que también sería interesante y tema de plática y de análisis posterior. Claro, sí, creo que tiene que ver con el concepto de lo espontáneo. Bueno, vamos a cerrar la entrevista con un tema adicional, abusando de tu tiempo, Samuel. Algo de lo espontáneo. A mí me tocó ver un video de unos chicos que ahora, en la época de muertos, ensayaron disfrazados como de Halloween, ¿no? O sea, como si estuviéramos en un festejo de Halloween. Eso antes no lo veíamos, ¿no? Y también vimos que es una cuestión, creo yo, más de jóvenes. Ahí, ¿qué opinión tienes, Samuel? Pues es justamente eso, lo mencionaste hace un instante, ¿no? Los jóvenes tienen esa intensidad y ese gusto, ¿no? Por innovar, por hacer algo nuevo, por festejar. Finalmente el festejo es eso, ¿no? Y el Día de Muertos se dan mucho estas reuniones. Y si puedes costear una orquesta y puedes tocar virginias, ritmos de virginia, paso doble o incluso hasta cuadrillas, y los chavos se organizan, pues órale, ahí está la orquesta. Y lo vimos, ¿no? Me compartiste el video y creo que tiene que ver mucho con eso. También otra vez el contexto. Tenemos siempre que tener mucho esta parte de analizar el contexto en el que estamos viviendo. Hay mucha libertad. Somos más, mucho más personas que asumimos nuestra, esta tradición del carnaval o del baile de cuadrillas, virginias y paso doble. Lo asumimos como propia y yo puedo hacer ese festejo y puedo llevar y bailar esos ritmos en mis fiestas. Aquí de repente también en la familia nos reunimos y pues vamos a bailar una virginia o vamos a bailar una cuadrilla, ya saco la cajita y ya bailamos, ¿no? Pero somos poquitos aquí. Porque aquí en San Agustín también el carnaval es un tema serio, ¿no? No puedes bailar de repente así. Vamos a bailar en Halloween, pues no, impensable, ¿no? Pero es una forma de ver de nosotros. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo que pongan música y que quiera yo bailar en una fiesta. No me sale, no me gusta. Pero, por ejemplo, en este caso ellos se organizaron para hacer el ensayo en época de Día de Muertos y pues hicieron su festejo y bailaron Virginia. Me parece que estaban bailando o paso doble. Cada quien en el estilo de cada quien, que también eso es muy interesante. Yo veía muchos estilos ahí mezclados, que también es algo que hay que ver cuando te reúnes con muchas personas que pertenecen a otros tipos de baile. Y ahí se ve reflejado en estas cuestiones. Pero, pues es eso, ¿no? Yo a veces haciendo estas reflexiones veo que nuestro baile tradicional de Chimalhuacán, como también lo podríamos llamar, pues es muy similar al huapango, ¿no? Hay huapangueadas que de repente empiezan el violín y todos empiezan a zapatear y no necesitan la pista o el entarimado para bailar a este un buen huapango. Yo a eso lo equiparo también el ritmo para bailar aquí en Chimalhuacán, el baile tradicional de Chimalhuacán. Se me hace mucho eso. Cuando toca la orquesta, pues todos se paran, ¿no? Y no necesitas saber si bailas cuadrilla, Virginia o paso doble. Tú escuchas la música y bailas. Hacemos esa analogía para entender, ¿no? El valor que tenemos en el municipio, el valor cultural que tiene nuestra tradición, nuestro baile tradicional, ¿no? Baile de carnaval, que se puede decir, a lo mejor yo le agregaría ahí, le comentaba yo a alguien, ¿no? Baile de carnaval de Chimalhuacán, ¿no? Ahí lo podemos ya nombrar bien. Pero bueno, yo hago esta analogía con el huapango porque pues aquí te ponen, te tocan, no sé, armillita, o te tocan, este... A mí, por ejemplo, me gustan mucho los tarzanes. Con eso yo me acelero y podría bailar. Entonces, es eso, ¿no? Justamente esa libertad y esta cuestión que pues a ver los chavos pues si tienen esa posibilidad y se baila, pues adelante, ¿no? Es muy similar, ¿no? Entonces yo lo vería desde ese sentido. Samuel, pues muchas gracias por este espacio que nos brindas, por recibirnos acá en tu domicilio y si nos das la oportunidad te vamos a seguir preguntando sobre cosas sui generis, ¿no? del carnaval de Chimalhuacán. Muchas gracias, Samuel. No, al contrario, Juan, y al contrario a todos los que nos ven y nos escuchan, pues siempre estaré en la mejor disposición. Créanme que es muy, muy enriquecedor y me da mucho gusto poder realizarlo. Visité muchas comunidades al interior de nuestro país que tienen una tradición muy similar a la nuestra y las personas son felices, ¿no? Y felices de platicar, ¿no? Como a mí me hace feliz el compartir cada uno de los elementos y creo que tenemos forma de poder platicar y explicarnos muchos de los fenómenos que están pasando en el carnaval de nuestra región, nuestro baile tradicional de cuadrillas, virginias y paso doble y cómo llegamos hasta esto, ¿no? Porque a veces es lo que hace falta y creo que iniciativas como la tuya, curiosidad como la tuya, Juan, es lo que hace falta para poder seguir con este diálogo, ¿no? Porque a veces se lanza una explicación pero a veces el fundamento teórico también es indispensable, sobre todo estos elementos que tienen que ver con muchas ópticas, ¿no? La danza, la música, la cuestión social, la cuestión antropológica, que por experiencia también con muchos compañeros que compartí en estos viajes, pues pudimos platicar y tenemos creo que una forma de ver y un ojo que puede compartir cosas interesantes y de las cuales podemos platicar pues yo creo que muchas horas, pero ahorita por tiempo, aquí dejamos ir otra vez, Juan, muchas gracias por el espacio y por este afán y estas ganas de compartir. Gracias, Samuel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!